Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a las alcantarillas Vamos a continuar nuestra aventurilla Ya vimos que no pudimos combatir contra el dragón boquiabierto No se activó el combate, algo habrá que hacer Invocamos a Soler para... nada Porque como no hay combate contra jefe, pues el camino está muy limitado Y mi idea ahora es la de subir hasta la zona baja del burgo de no muertos Por si estuviese el demonio Aries habilitado para el combate Así que lo primero que voy a hacer es venirme por aquí Hablar con Dognal de Senna y comprarle resina de pino dorada Porque tanto el combate contra el dragón boquiabierto como el combate contra el demonio Aries Es un combate que la resina de pino de carbón que tenemos no nos vale para absolutamente nada Y ya que este nos deja comprar, y creo que es uno de los pocos que nos deja comprar Pues vamos a comprar Y ya está, ¿vale? Esta zona la hicimos, sí, en el anterior vídeo Pero ahora vamos a ir más rápido Voy a hacérmela de nuevo por si me he saltado algo Porque realmente con el combate que tuvimos contra las gárgolas Me lo intuía el hecho de que hasta que no pudiésemos tocar la campana No tendríamos realmente forma de combatirlas Pero el combate contra el dragón boquiabierto no sé que pueda activarlo No tengo ni idea No sé qué acción Y si es que en esa zona se combate contra el dragón boquiabierto Porque podemos combatir contra cualquier otro enemigo ya Ya veremos Esto sí hay que matarlos Porque si no te pueden perseguir Y hacerte la vida imposible Vamos a ver qué tal Aquí tenemos a este señor Y ahora se viene a la zona complicada Lo que yo digo siempre La genialidad de Dark Souls Que enemigos lo más básico posible Te arruinan la vida ¿Cómo son estos? Quiero quitarme el Bone Rast Y para ello voy a utilizar una bendición de Wynneville Sí Así que voy a intentar Ahí está Que me quiten vida Sin utilizar ningún Estus Y utilizo luego la bendición de Wynneville Vamos Cuanto más uso Más me gusta el set de los perdonadores También os lo digo Ahí está Y ahora a ver también si se puede abrir la puerta Porque yo estoy aquí muy rápido Tenemos una humanidad por cierto Muy bien Vale A ver, a ver Creo que esta la tengo Este alma Rusted Knight Ah, pues no Esta es nueva Por lo menos esta descripción no la he leído Alma de un caballero sin No muerto sin miedo O que no tendría temor Que Iba caminando O andando Sobre seguro Es decir, con firmeza Pero quizás demasiado lento Absorbe la temporada Para ganar temporalmente Resiliencia contra Blow Ah, vale Que te da Que te da más poise Más estabilidad Ok Se puede abrir la puerta Creo que es un logro Alma de un piromántico A ver Las almas estas no te dicen realmente nada importante Porque alma de un soldado A saber quién Alma de un piromántico A saber quién Úsala para castear piromancia Alma de un piromántico No muerto Que se enfrentó a la llama En la lejanía Asolvera para crear una Una vieja piromancia Me habéis dicho que utilice Las almas estas Pero es que realmente Luego las utiliza Si no te dan nada Restaura HP Y no restauras HP No restauras vida Por lo que al final Es lo que os digo Antes de meterme en la zona Ahí va Ya no tenemos bone rust No entiendo Si usamos entonces La del piromántico Hace una piromancia O es que Es solamente la que falla La de HP Ah Me acaba de callar la boca Pues entonces La única que falla Un truquito gente Para esas cosas Que tenéis siempre La duda de si habría Unos enemigos Es entrar en las zonas Y ir dándole ya Directamente al botón De apuntado O al botón De bloqueo De enemigo Entonces siempre te bloquea Algún enemigo Que tenga al lado Aquí siempre que entro O sea en las esquinas Voy dándole Es un truquito No es ninguna sorpresa Que no esté aquí La mercader Y me gusta Me gusta porque La mercader Tiene un diseño Que no acabo de ver nunca Como está ahí Entre barrotes Y la oscuridad Así que si La ha movido Hacia otro lugar Que se pueda ver mejor Pues mis 10 Bueno Atajo hacia Nuestro queridísimo Santuario del enlace Vale Me ha parecido escuchar Como un perro Y de igual forma Que movió Al mercader no muerto Pues a la mercader no muerto También La ha movido Venga Perfecto Eh A ver si está El demonio Aries Y los anillos Que llevamos Que son malísimos No valen para nada Ok Vale Moren de un De un espadazo Si está Si está Pero primero Voy a limpiar la zona Y abrir El atajo Escucha un peto Vale Son tres Para eso tenemos Este ataque Jeje Mira El La capucha De ladrón Hay por aquí Algo más Ahí hay algo Aquí No hay nada Aquí tenemos Otro arma de caballero Y resina de pino De carbón Resina de pino De carbón Creo que me voy a poner Ya la de ¿Dónde estás? Esta Y Es que Lo de las almas Es lo que yo no veo Tú le das Y dices Quiero aumentar mi fuerza Y extra Tenemos 27 De fuerza Y ahora tenemos 27 Pues no hace nada Realmente Ah mira Si 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 Miras En los buffos Que tenemos Si que tenemos Fuerza amuntada Ah Que bien Vale Ehm Guau Capucha llevada Por los Ladrones No muertos Que guay Pues seguimos What Que me cuentas El demonio Aria Es aquí Que me estás Contando La quitamos La quitamos La quitamos Bueno No debería ser Muy difícil Me intuyo Gente Que Si avanzamos Nos emboscarán Vale Vale La escalera La escalera Toma What Que pasa What No 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 le quitamos Vida Esclavo Esclavo caprichoso Se llama ahora Ah si le quitamos Ah pues mira La resina La resina de pino Ostras lo que nos quita El bicho Ostras Que hace Es que tiene imbuidas Las espadas Tenemos que pasar Gente Ahí está Es que hace una onda Para atrás Ostras Ostras Lo que quita Este bicho ¿Por qué no le he dado Ahí? Ah claro Es que ahora estamos Nosotros arriba A ver Voy a ponerme Debajo otra vez Así me gusta Ahora si la onda ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no le pega? Uf 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 What El demonio caprichoso Del caos O el... ¿Sí? Ha... Ha huido Ha huido ¿Qué me cuentas? Ha huido Se ve perdiendo Y huye Ostras Que bueno Estado contra las cuerdas Gente Y la música ¿Habéis escuchado? O sea Vosotros que estáis en el vídeo Echad para atrás el vídeo Y cuando ha empezado el combate ¿Habéis escuchado la música La banda sonora? Uf Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es que Se nota el que juega Dark Souls Como ya Se espera Las emboscadas Uf Qué tensión Uf Buenísimo Creo que el mejor combate El mejor combate que he tenido hasta ahora Ah la runa del sable Y una Vale He pensado Digo utilizo entonces La resina de pino Que acabo de ponerme Pero no te deja No te deja tiempo Más bien espacio Ahora le haremos la runa No te deja espacio Oh Dios Qué tensión de combate A ver A ver A ver A ver No se puede estar bloqueada Y ya no está Griggs Porque Griggs Lo rescatamos Uf 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 Ahora le voy a molar a una gente Lo primero es Limpiar la zona Que no me fío nada Nos ha dejado con bastantes estus No se si Tirarme a por el demonio Oh Y la muñeca peculiar aquí Flipo Ahora haremos un recuento De todo lo que llevamos Vale Pero primero Investigar Investigar Que no quiero ir a trompicones Buenísimo Buenísimo Esta zona Quiero ver si Se puede abrir la puerta Que es mi mayor obsesión Ahora mismo Vale Por un lado la puerta Hacia el gran puente Por otro lado la puerta Hacia Vale Hacia el burgo de no muertos A ver Y ahora le haremos todo Uf Que es que ahora me estico La tensión De que combate Más interesante Y aparte Tienes más espacio Si efectivamente Pero es que el demonio este Con la onda de fuego O sea Está casi rediseñado Es el nuevo demonio Ok Nice Es el nuevo demonio Aries Y como veis el nombre Es el demonio Capra Realmente Veis ahí está el dragón El El La traducción Sería demonio cabra Pero queda muy mal en español Decir demonio cabra Y aparte El símbolo Aries Del zodíaco Ya sabéis Ok Por un lado Y ahora por otro La escalera Que estaba aquí No tenemos nada Que nos caiga Oh Pues ya tenemos Los atajos Hechos Vale Pero entonces Huye Nos lo encontraremos Más adelante Que cobarde Cuando se ve Se ve contra las cuerdas Huye Bueno No nos hemos dejado nada Ahora vamos a la niebla Y leeremos Y nos enfrentaremos A quien quiera que esté ahí Entonces un momento Soler Nos podría haber ayudado aquí Si lo traemos hasta aquí Lo tendremos que ver Más adelante Lo veremos En próximos vídeos Veremos Si Soler puede enfrentarse ¿Os imagináis A Soler Enfrentándose al demonio Aries? Oh Ni tan mal Es que se escuchan perretes Y van a estar aquí Van a estar aquí Bueno Oh Runa escrita Por Sem Después de sus Visiones distorsionadas De las llamas sagradas Es difícil de leer En la luz La La dama De la luz solar Tiró O descartó Esta ruina Muy rápidamente Después de Detallarla Temiendo Temiendo La ira del Señor Que es Gwyn Ostras Pero su Precaución Enfrente de De esa revelación De esa Contradeidad De revelación La abatió Con Con el tiempo Y la repetición O fue abatida Con tiempo Y la repetición Vale Nadie De los que Nadie Existe Para interpretar Estas palabras Perdidas Pero los símbolos Grabados En la runa Vale Parecen resonar Con su sonido La utilizas Y No pasa nada O sea Momento Gente O sea A ver Es que ahora mismo Perdonadme Pero estoy súper En tensión Por el combate Que vamos a tener Es una runa Que vuelve a estar Inscrita por Sem Efectivamente Después de tener Una visión distorsionada De la llama Sagrada Bueno Disturbing es más bien Algo así como que la puso muy nerviosa De las llamas sagradas Es difícil de leer Con la luz No importa Y la dama De la luz Es que es la dama De la luz O sea Efectivamente Bueno Descartó esta runa Rápidamente Después de tallarla Temiendo la ira Del señor Del señor Se entiende que es Winn O sea que Vale Vale Vale, vale, vale Entonces Entonces Bueno pero Su precaución En face Es que como eso En la cara De tal revelación Impía La batió con tiempo Y repetición Madre mía Esto me está dejando Esta parte Lo siento gente Siento estar tardando un poco Y tal Pero me ha dejado Todo Me ha dejado todo Bueno Entonces Ahora mismo nos queda Esto No tenemos otra cosa Nos queda esto Vamos a ver la muñeca Ok Aquí tenemos entonces La muñeca peculiar Vamos a leerla Vale Una Extraña Muñeca de madera Hecha por un Abandonado Guardián De buen corazón Una niña Abandonada Ya sabemos Quien es Una banda De Merodeadores Supongo No muertos Una vez Se dispuso A saquear Los tesoros En las calles De De esta ciudad O sea del burgo De no muertos Pero Pero volvieron Como Volvieron como No muertos Efectivamente Como huecos Volvieron como huecos Portando Solo esta muñeca Que horror Durmiente Eh Despertaron Y Que apego Eh Le tenían A este Juguete De De la muchacha De la niña Vaya 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 Una banda De merodeadores Una vez Intentaron Pillar Estos tesoros Supongo que serán Los ladrones Pero volvieron Pero volvieron Como huecos Portando solamente Esta muñeca Que horror Despertaron Supongamos Que sea A Priscila O sea que se la robaron Le robaron la muñeca Y aquí solamente Hay una hoguera Que me estás contando Que teníamos la hoguera Aquí Ostras Que buenísimo Buenísimo Y Una humanidad 10 de 10 Esta zona 10 de 10 Vamos a mejorarla Ya que tenemos Una humanidad 10 de 10 Esta zona Por Dios Ay mira 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 Ah pero está entre rejas Bueno se ve un poquito mejor Mismo diálogo Bueno Wonderful Si tienes una buena Si Nos vende Ah Vamos a comprar Pero ahora mismo No nos hace falta Y de esto Tenemos 4 Voy a comprar otros 3 Y poco más No 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 tenemos Si es lo mismo Vale Claro Cuando quieras Bien 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 A ver Gente A ver Tenemos entonces Ahora mismo Si el caos caprichoso El demonio del caos caprichoso Se ha Ha huido Lo sabemos Lo sabemos Pues de todo lo que tenemos Ahora realmente Lo único que nos queda Es volver abajo Y continuar por Puedo hacer así Y matar a 5 De una vez Perfecto Nos queda entonces Por un lado Bajar A la zona de De Quillag Y El gran hueco Ya estamos por aquí Menuda pateada Me he dado Ahí está Pero bueno Voy directamente a la hoguera Por si acaso No sabemos si nos enfrentaremos A Quillag O a otra Personajilla diferente O personajillo diferente Lo mismo está ahí el demonio El demonio El dragón Boquiabierto Quien sabe Pero yo por si acaso Voy directamente a la hoguera Y ya de ahí Vamos Al combate Hoy vas a tener dos combates Seguramente Esperemos que si Nos sentamos Tranquilamente Reparamos Por lo menos la espada Y ahora pues de camino para allá Así que a ver que tal A ver que tal De camino a esta zona He estado investigando un poquito más Si me había dejado algún objeto que otro Y no Nada importante Algún que otro fragmento de titanita Y alguna que otra alma de caballero Pero poco más Muy bien Pues nos dirigimos directamente A aquella zona Ah, ah, ah Mira lo que hay por aquí La gran guadaña Bueno A ver Está interesante Pero no es un arma Nunca la he utilizado Tenemos el warpeak Y tenemos la gran guadaña Que no Que no nos dice nada Hasta luego Ya vamos teniendo más resistencia Al veneno Eso está muy pero que muy bien Por aquí no hay objetos Ahí hay uno Lo mismo Alma de un caballero Vale Vale Los grandullones Si los dejamos por ahí Oh, oh Hay aquí uno Bueno, si solamente nos enfrentamos a este Está ok Corre Bien Nos curamos Nos curamos A ver, a ver Que no quiero ir Contra Quillag Uy, le queda un toque ¿Qué va a hacer este? Venga Uno menos Eso va a ser basura Seguramente Nosotros vamos a hacer así Y hasta luego Ah, no Lo mismo Ya tenemos una O sea que Hasta luego Venga, venga Venga Mola No ha costado demasiado Tenemos ocho a estos Suficientes Ya nos podemos tener a Mildred Débora Porque La matamos En su día Ahí hay otro objeto Joder Si que está aquí Escondido esto Bueno Eh, podemos mejorar La espada Si por lo que sea Al jefe que tengamos aquí No le quitamos vida Podemos mejorarla Un puntito más Y creo que ya estamos Creo que ya estaríamos Eh, gente Creo que ya estaríamos Me voy a quitar el veneno Voy a curarme Bien Siguen estando los mismos Enemigos La enfermería La enfermería ¿Qué me estás contando? Hombre, tiene sentido también Pero ¿qué me estás contando? Será también contra Quillag Ah, me comentasteis Por favor Deja la secuencia Si es contra Quillag Y arranca su secuencia De inicio La vamos a dejar Por si hubiese algo diferente Que nunca sabemos Vale Misma Historia Parece que sí Pero ya no me fío De que Es Quillag Ya no me fío De que combatas Contra ella Y entre en una segunda fase Como el demonio Aries O sea Que ha sido brutal Ha sido brutal Tanto el demonio Aries Como la propia runa Que nos habla De la De la dama De la luz solar O sea De 10 Sigue siendo el mismo Misma cinemática Quillag A priori es sencillísima Pero claro Vamos a ver ahora Mientras no te haga La explosión esta Sigue siendo la misma ¿No Quillag? Pues Te voy a hacer una cosa Bueno No es que le quitamos Demasiado Ahora Mildred Se va a quedar ahí Un buen rato Bien Oh Vale Mildred Hija No se para que te invoco Bien Media vida quitada Vente para acá No queremos lava Me focuse a mi Pero claro Es que Mildred Fijaos Está haciendo Pamplinas Allí Bueno Pero si estoy fuera Vente Como vamos muy bien Voy a curarme a tope Vale Vale Vamos a darle Un poquito más Sabéis que si le pegáis A Cuila Con un arco En su parte humana Se stunea un poquito Ya os lo enseñé Creo que estás muerta Amiga El típico toque De Dark Souls El típico toque Mildred Creo que le ha dado Cero Mildred Creo Es que ahora hasta que no haga otra cosa Que no sea esto Ahora La ha matado Mildred Al final Fijaos con que vida la ha dejado Y alma de Cuila Oh bonito Pero está muerta ¿No? Humanidades gemelas Y 20 mil almas Muy ricas Es que no me Ya Cuando matemos a un jefe Voy a esperar Voy a estar precavido De lo que pueda pasar Lo hice I did it Y alma de Cuila Que la leeremos En cuanto toquemos esta campana Ya sabéis como Son las cosas En cuanto toquemos La segunda campana Preveo Gente Preveo Que descarga incesante Va a ser un combate De dos tiempos O con dos fases Lo preveo Porque el combate original Es muy sencillito De hecho con el truco Se mata de dos toques Tres toques O cuatro toques Mientras que Yo creo que va a ser difícil ¿What? No nos han hecho falta Ni los guantes Vale Para la gente Que se haya pasado ya El mod 20 veces Y sepa que tocando esta campana La cagas en algún punto del juego Porque has Habilitado un combate O quitado un combate O lo que sea Es mi primera vez jugándolo ¿What? ¿Qué pasa aquí? Así que Yo la toco Y que pase lo que tenga que pasar Si la he cagado No importa ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es Nito Sale Nito ¿Qué me cuentas? Esto quiere decir Que si hubiésemos llegado A la tumba de los gigantes Y a los dominios de Nito No hubiésemos combatido Contra él de ninguna forma Porque no tengo que combatir No No tengo que combatir Contra él La enfermería Y un hueso del regreso Claro Nito ha escuchado La segunda campana Y dice Este tío viene a por los cuatro grandes señores O sea que yo Yo entro aquí en el trapo Así que vamos a Puede que Si hubiésemos llegado A la tumba de gigantes Sin tocar la segunda campana Nito nos hubiese estado esperando Pero a forma de pacto Como cuando entramos por el ataúd Y nada más Puede Puede No lo sé Vuelvo a repetir Si tocando esta campana Nos hemos quitado alguna eventualidad De las importantes Lo siento Como es mi primera vez jugando al mod No pasa absolutamente nada Ya lo haremos en vídeos futuros No hay ningún problema Y ahora vamos a ver si hay por aquí alguna Alguna hoguera Y leemos el alma de Kuelag ¿Dónde estaba? A ver esto era Bien Hola Angie Eres el mismo Si De siempre Eres el mismo de siempre Y allí tenemos A Kuelan Que no tiene nada que contarnos Tenemos su hoguera Que vamos a descansar Y mejorar Nuestras armas Para que veáis más o menos Cómo estamos La Claymore ya A más 10 Y lujazo ¿No podemos subir de nivel o sí? Pues un puntito de vitalidad No quiero dejar al 30 La vitalidad Y podemos hacer el pacto Sí Vamos a hacerlo Ya veremos Si hacemos el truquito Del pacto ¿No? Gran combustión Ok No nos va a decir nada Podemos ofrecerle humanidad Y reforzar el frasco de estos Que como no tenemos Alma de guardiana Pues nada Nada de nada A ver Primero señor Es que muchas cosas por hacer Modificar nada Porque no tenemos La llama de piromancia Esto nos dice exactamente Lo mismo Lo vamos a comprar ¿Por qué no? Nada Y ¿Quién está sobre nuestra Dama Blanca? Ok 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 Ya tenemos Gran combustión Piromancia Que es mejorada De la combustión normal Crea una poder potente Y llama gigante En una mano Vale Gran combustión Crea una Llama potente Nada Nada Importante Y la Señorita Quillag Nos ha dado Vale La descripción Del alma de Quillag Nos dice lo siguiente Alma de Quillag Primera hija De la bruja Izalith Y una formidable Guerrera Que se tornó En un demonio Del caos O se Convirtió en un demonio Del caos Una formidable Guerrera El que ella aporte La espada Del caos ¿Puedo hacer referencia A eso? Cuelas Combatió O luchó Para contener Al caos floreciente En el santuario Para evitar Para evitar Que los niños Se defigurasen En el En la guardería Es que en arserí Puede ser eso Enfermería En guardería ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué por niños? Pero el domo O sea La cúpula Esta Ya estaba Rota La cúpula Que cubre Y salís Y su sacrificio Fue futil O sea Fue en vano Especial Vale Entes especiales Tienen armas especiales Entonces Vale Que La cúpula Era Una formidable guerrera Y que luchó Para contener El caos floreciente Vale O sea Que al final No era tan mala Como parece ser Como La verdad es Que como se le da Ese aspecto Siempre Como veis Entramos en acción Y salta esa secuencia Mitad araña Del caos Su Su aspecto físico Que Casi siempre En los juegos Como en películas Ese aspecto físico Va ligado a que fuese Malvada Maligna Y tal Más aun cuando Tiene a su pequeña Hermana Kuelan Aquí Recluida Pero luego te das cuenta De su historia Yo creo que Kuelan Es uno de esos personajes Que a priori Crees que es malo Malísimo Y cuando conoces Su historia Te das cuenta De que es Bueno buenísimo Porque Y sobre todo Con esto que acabamos de leer Por un lado Tenemos que Kuelan Realmente estaba cuidando De su hermana Kuelan Y gracias a esto Las cascadas De fuego De fuego Y con eso te das cuenta De que De que encima Estaba cuidando A los niños Que podrían habitar Aquí en Y salís perdida Bueno Las cascadas de fuego Cascadas ardientes Si Jejeje A quien tenemos Allí Aquí Está Está dando la espalda Está dando la espalda Aquella zona Por lo pronto Vamos a hacer esto Y esto Ok Entonces Creo que para terminar El vídeo Vamos a ir a por Descarga incesante Dado que Los últimos vídeos Apenas hemos tenido Combates contra jefes En este vamos a tener Tres Un impresionante Como el del demonio Aries Que encima huye Otro que bueno Más de lo mismo De De Kuelag Pero que al final Kuelag nos ha mostrado Que es bastante buena Y ahora por último Este señor Tenemos esto por aquí De hecho me voy a quitar Esto Y vamos a ver Vamos a ver Que le temo más Se da la vuelta Se mueve Es un combate Contra Descarga incesante Podremos hacer el truco Probaremos Hacerlo Y a ver que tal Truco que no es truco Al final se convirtió En algo del propio juego Pero bueno Nos venimos por aquí mismo Hola colega Que tal Como va La cosa Luchas O Cogemos el set De tu hermana Es que te da la espalda Míralo Que grandecito es Eh Hay un objeto Desde aquí Se ve súper diferente Ah no Desde aquí Es que tiene El demonio Cien pies Lo tiene ahí Vale Vale Que todavía lo tiene Claro Se le desprende Cuando llegamos Pero es que ahora Lo tiene ahí Ah Vale A ver Miedo me da Miedo me da Mismo descarga incesante Y ya puedes correr Ya puedes correr A ver si funciona El truco todavía Para el que no lo sepa También Hay un pequeño truco Y es que puedes matar A descarga incesante De cinco toques Aquí Pero a ver si en el mod Lo ha dejado como tal O no Viene Viene El truco es venirte aquí Justo a la zona de la puerta El te va a atacar Y se va a quedar Incrustado Aquí Entonces ya Es cosa del juego Vale No es un bug Del propio juego Sino que From Lo dejó Así ¿Qué? ¿Me vas a atacar? Es un Vale Se queda Se queda Es un NPC O sea No es ninguna invocación Ni nadie Es un NPC Ostras Pedrín Lo que quita esto Alma de Cuelos No, no, no Tú no te vas Uy, uy Era aquí Uy, uy, uy Uy, qué cosa Alma de Cuelos Porque sí No creo que sea oficial Ese nombre Pero bueno Cuelos Podríamos haber matado A esa bruja Y cuando hemos entrado La ha señalado Ha señalado al Y podemos haberla matado Vuelvo a decir No sé Si la habremos cagado O no Dejándola viva Pero el caso Es que hemos matado A Cuelos Hombre Tiene sentido Cuelana Cuelan Cuelan Cuelag Y Cuelos Ahora Vamos a la A lo que leemos Allí, vale Bueno, gente En fin Qué capitulazo Qué capitulazo Vamos a leer La descripción De El set de remates dorados Por si tiene algo nuevo Se llama Set de remates dorados Y nos dice lo mismo Llevado por la Bruja Cuelana De Itharis Madre de la piromancia Hija del caos Vale Llevaba este Set de remates dorados Incluso antes De la edad de fuego Esto no dice la edad Que tiene ella O sea que venía antes De la edad de fuego Incluso Vale Y el alma de De Cuelos Me hace gracia Alma de Cuelos Alma de Cuelos Último hijo De la bruja De Itharis Y primera víctima De la llama Del caos Vale Nacido del dolor Propenso A los ataques De gran Rabia Y despreciado Por su madre Anda Pero Compadecido Por sus hermanas Que se comprometieron A aliviar Su tormento Si Que se comprometieron A aliviar Su tormento Rara vez Es el destino Tan Misericordioso Puede ser Si Pues eso Sería Oye pues Me he reído con el nombre Pero muy buena descripción Muy buena descripción Y con mucho sentido Porque efectivamente Fue el último hijo De la bruja De Itharis Hijo Y la primera víctima De la llama Del caos Nacido del dolor Y propenso A ataques de rabia Pero despreciado Por su madre Eso me ha gustado También Bueno gente Pues creo que por hoy Ya está bien Pedazo Para mi creo que Uno de los mejores Episodios De todo lo que llevamos Del mod Sobre todo Por el demonio Aries Por como ha huido Al final La runa Que nos ha hablado De 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 esa Mujer O dama De De la Luz solar Es que es curioso Que tuvo revelaciones Impías Pero aún así Tenía cierto miedo Claro es que Mirad Esto tiene cierto sentido Perdonad que me Que me extienda aquí Pero es que Tiene cierto sentido Porque Esta runa Fue escrita por Zen Después de tener Una visión Una visión Distorsionada De la llama sagrada Quiere decir que Zen Tuvo una visión De la llama sagrada Que no era realmente Lo que parecía que Gwyn Veía en la llama sagrada Todo bonito Todo bueno Para las deidades Sino que había algo raro En esa llama sagrada Zen Era vidente O sea Tenía muchas visiones Entonces Transcribió Esa visión Que tuvo En esta runa Pero la Corriendo La descartó Temiendo La ira Del gran señor Wyn Porque obviamente Una runa En la que se podía Leer o mostrar Como la llama sagrada No era todo Lo que parecía ser Para las deidades No era Esa cosa tan sumamente Buena y beneficiosa Para las deidades Puede que Wyn Al leer esa runa Entrase en rabia Y cargase Contra Zen Pero a Zen Se la conoce también Como vemos en la runa Como la dama De la luz solar Es que tiene toda la pinta De ser la esposa De Zen Pero que le tenía miedo A Wyn Es curioso Y tenía estas visiones O sea Aparte de Herrera Era vidente Me ha encantado Me ha encantado Y bueno Luego de Quillag Ya hemos visto Que sigue siendo Esa hermana perfecta Porque estaba cuidando De Quillan Y de Cuelos Y encima de 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 esta Yo creo que es una enfermería Más que nada Porque Quill se estaba tratando A la gente Para la enfermedad Para la plaga De Del caos Creo Pero es que también Puede ser un orfanato De estos Para los niños Y estaba cuidando a los niños Niños que moraban En Isaliz Que cosa más turbia Pero bueno Ya hemos visto la historia Muchísimo mejor Y esto hay que Hay que sacar mucha amiga Hay gente Se vienen vídeos de Lore Pero intensos Muy intensos Sobre todo por lo menos Uno seguro de Sin Segurísimo Espero que os haya gustado El episodio tanto como a mi Y nos vemos en el próximo Así que Hasta la próxima Adiós